El puerto de Tuxpan es líder nacional en recepción de gasolina importada con el 36% del ingreso total. Localizado en el norte de Veracruz, este espacio es un puerto comercial multipropósito especializado en el manejo de combustibles petrolíferos de importación destinados al centro del país. Entre las demás mercancías que ingresan al puerto se encuentran gas LP, granel agrícola proveniente de Estados Unidos, Canadá y Rusia, granel mineral y carga general como el acero proveniente de China y Japón. La zona de influencia para el movimiento de carga al extranjero está orientada hacia Estados Unidos, Cuba, Rusia, Canadá, China, Letonia, Ucrania, entre otros. La derrama económica anual que deja el puerto ronda los 1.720 millones de pesos, da 500 empleos directos y genera 800 indirectos. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.